¡No! ¡No hagas eso! ¡Ya basta! ¿Estás loca? ¿Qué has hecho? ¡Quemaste toda la comida, la sombra! ¡El ron! ¡Sí! Se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? Uno, porque es un bilicor que saca el mal del más respetable caballero. Y dos, esa señal es suficientemente alta. Toda la flota naval está atrás de mí. ¿Podrías tener la menor duda de que la vean? ¿Pero el ron por qué? Solo espera, Capitán Sparrow. Dame una hora, tal vez dos, dependiendo el clima, y veremos velas blancas en ese horizonte. Me había vencido a terrible quedarte atrapado aquí, Jack. ¡Es comodoro Norrington! ¡Dónde, demonios, esta hora! No viviremos juntos después de esto. No viviremos juntos. No viviremos juntos. No viviremos juntos. No viviremos juntos. Tede, yatando en el certain Dios. No viviremos juntos. No viviremos juntos. No viviremos juntos. No viviremos juntos. Gracias por ver el video.